Bien, dándole seguimiento a nuestra sección de artes marciales y boxeo en E.N. Meridiano Nos encontramos con tres miembros de la Federación Dominicana de Artes Marciales y Mistas y de Equipos Amateros El Profesor Rafael Nova, Felipe Mendoza, que es parte del equipo de E.N. Meridiano Y el Profesor Nelson Villegas Buenas tardes a todos Y empezar con la primera pregunta del Profesor Rafael Santana ¿Qué es lo que tenemos próximamente con la Federación para el 13 de Julio? Bueno, el 13 de Julio pues tenemos un torneo junto a DFC en Santiago en el local de la Plaza Alejo Ese evento comienza a las 6 de la tarde Y será un evento bueno donde vamos a tener representación de varias escuelas de diferentes provincias y asociaciones El maestro Nelson Rosario es encargado de entrenamiento del equipo tanto de Santo Domingo como del distrito Y tenemos también atleta de San Cristóbal y de Manuel de Mago y de Santiago también Ok, entonces, de cuántos competidores estamos hablando De cuántas escuelas y de qué peso Bueno, tenemos diferentes pesos Hay varias escuelas, principalmente nosotros que manejamos El Centro Nacional de Artes Marciales Mistas y E.N. 2 Que acaba de cumplir 48 años Tenemos unos de 8 a 9 atletas que nos van a representar en este evento Ok, ¿y cuál es el fútbol? ¿Una otra escuela? ¿De qué? ¿Una otra provincia? Bueno, tenemos representantes de Valverde Mago, de Santiago Tenemos representantes del distrito Tenemos estudiantes de San Cristóbal y también de la provincia ¿Cómo ve usted, maestro Nelson, la preparación que están teniendo los muchachos Mira, al torneo del PSD? Fíjense aquí, esto va a ser muy interesante Porque actualmente tenemos varios jóvenes menores de edad Que van a competir en la categoría de PSD Eso es muy interesante Y yo participo de la persona Porque creo que es la primera vez que es en eso Tenemos unos prospectos ahí que están haciendo, no sé Los ensenios y la práctica De una forma muy, muy, muy efectiva Y son personas que se han abierto caminos En el área de la materia Y una pregunta ¿Va a ser tipo ser? ¿Va a ser por punto? ¿Habrá antes de marchar el místico? ¿De qué se trata? Yo creo que esto, con lo que yo veo antes de que se ha visto Porque tenemos demasiados muchachos que inician Y necesitan la oportunidad Tú sabes que este de las artes marciales es un proceso Y el cual sería fabuloso Que usted primero haga boxeo Haga jiu-jitsu Haga empateo Haga buen boxeo Y usted vaya viviendo Toda esa cosa como es el Jeku Jo realmente Creado por el gran, gran master Cruz Lee Donde conjugó Toda esa técnica de diferentes sistemas de combate Entonces para una preparación De una pelea de MMA Primero nosotros requerimos Que transiten Por lo que es el referente del kickbox Y luego tenemos aquí profesores de jiu-jitsu Todo eso Sí, nosotros practicamos No más que jiu-jitsu Practicamos lucha olímpica Mucha olímpica también Tenemos un acuerdo con la Federación Dominicana Que algunos maestros de la Federación Dominicana de Lucha Como el maestro de León Como el maestro Kanki Como el maestro Rodríguez Y el Valverdemán Que son los que nos dan apoyo En lo referente a la lucha olímpica Bueno finalmente profesor Recuerde al público que sigue esta sesión ¿Qué día será el evento en qué lugar? Plaza Alejo El sábado 13 de julio Ahí nos vamos a ver todos Así que los invito a que todo el mundo participe Y le de apoyo a este evento Para que nuestra juventud pueda ser salvada De esta sociedad Que a veces nos arrebata La droga y el alcohol Sí, porque no cabe duda que el deporte Es un instrumento excelente Para alejar a los La juventud de los hermanos Eso creemos ¿Qué talento? Bueno, dándole las gracias a ustedes Por esta Porque metiéndonos nosotros Eres necesario Y a la vez decir Que esto va a ser un evento Muy importante Porque tenemos propuestos Muy buenos Así es, pues nada Nos vemos En una próxima entrega De Artes Marciales y Boxeros En Enemérica Hasta entonces ¡Y el futuro! ¡Arriba!